Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Acá tenemos el Honor X8 para someterle a nuestras ya típicas pruebas de potencia, velocidad y rendimiento de este dispositivo. Bien, vamos a empezar midiendo la temperatura para que ustedes vean que el dispositivo está frío. Sí, solo llega a 35 grados, tal cual como ustedes lo están viendo. No se tiene eso que 34, 5 por ahí, o sea que está fresquingo el móvil, ¿no? Justamente. Y está al 100%, miren, a ver que enfoque ahí. Sí, ahí está, ustedes lo están viendo, está cargado al 100%. Así que vamos a empezar directamente con estas pruebas de potencia, velocidad y rendimiento. Lastimosamente no me deja instalar Antutu, desconozco por qué. Miren, aquí descargamos desde tres lados Antutu y no me deja. Ahí le damos en instalar y no se instaló la... incluso el Antutu 3D Bench, igual lo instalé, bueno, lo descargué. Le doy a instalar, demora un poquito y dice que no se instaló la app tampoco. Así que por eso no tenemos el puntaje de Antutu. A ver, puede ser que también porque es un dispositivo de prueba, entonces, bueno, puede ser por ese tema. De cualquier forma, tenemos aquí para probar cinco juegos descargados del Play Store y por último el emulador de PSP. Así que sin más vueltas, empecemos con Asphalt 9 y veamos cómo lo corre en este Honor X8. Bien, aquí estamos ya en Asphalt 9 y vamos a ver... Creo que nos toca correr solo, ¿no? Contra el tiempo o algo así. Pero bueno, los gráficos se ven buenos ahí tal como lo están viendo. La verdad, sin ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo súper, súper fluido. Y llegamos a la meta. A ver, vamos a ver si podemos jugar otra carrera porque fue súper, súper corta. Así que, bueno, lo está corriendo muy bien. Ah, por si acaso, este móvil tiene 90 Hz de tasa de refresco para que lo tomen en cuenta. Y la pantalla es tipo IPS LCD, pero debo decir que se ve bien. De verdad, se ve muy, muy bien. Estimo que lo están viendo ustedes aquí en la grabación. Pero de verdad, se ve muy bien este Honor X8. Tiene una buena pantalla. A ver, ¿otra vez lo mismo? Pero, ¿por qué otra vez lo mismo si ya hicimos esta carrera? Pero bueno, ya ni modo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bien. No sé por qué hicimos otra vez la misma carrera, pero bueno, ya está. Ya estamos casi con 4 minutos de prueba. Corrió muy bien lo que es Alpha 9, así que sin ningún tipo de problema. No se siente casi nada de calentamiento. Ahora nos vamos con Garena Free Fire Max. A ver cómo lo corre este juego en este Honor X8. Ok, aquí estamos en el lobby. Ya hemos configurado el tema en los gráficos, pero se los muestro a ustedes. Miren, gráficos máximo, alta resolución en alto, las sombras encendidas y los cuadros por segundo también en alto, tal cual como lo ven. Así que, bueno, empecemos un Battle Royale de una vez y veamos cómo lo corres con esta configuración gráfica Free Fire Max. Bien, estamos aquí a punto de bajar en Catulistigua, en Garena Free Fire Max. Y vamos a tratar de conseguir armas rápido, porque aquí sí que bastante gente cae y no queremos morir rápido. No, pues ¿para qué queremos morir rápido? Queremos aguantar por lo menos. Ay, no me gusta esta arma, la escopeta. No me gustan las armas de cerca. Pero bueno, ya por lo menos tenemos para defendernos. Aquí, aquí tengo otra. Perfecto. Ahí está otra igual de buena. Creo que allá abajo alguien, ¿no? Por acá no veo a nadie todavía. Y ahora sí. Tengo un casco de moto, nivel 1. Nada bueno, pero bueno, a nada. A nada. ¿Hay gente o no hay gente? Bueno, de cualquier forma, ustedes lo están viendo, está fluido esto, sin ningún tipo de problema. Che, no bajó a nadie por acá, está raro. Ah, ven, aquí hay gente. Aquí hay gente. ¿Dónde está, pero? Ya me da miedo, ¿dónde están? Está escondidingo, ¿no? Uy, 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 uy. Mirá, no. Y eso quería. De atrás me dio el camba, ¿no? Miércoles ni lo había visto. Ahora sí, un chalequito nivel 3. Vamos. Che, no hay más. O sea que no hay nadie más por acá. ¿Y esto qué? ¿Yujú? Hay alguien aquí en casa. Bueno, al menos maté a uno. Al menos, digo, porque... Pensaba pillar unos 3 por acá, pero... No hay milagro que no bajaron. Bueno, vamos a ir a buscar de cualquier forma, porque aún nos quedan unos 2 minutos. Así que, vamos a ir a buscar. ¿Para dónde vamos? Vamos para acá. Vamos para este lado a ver... Si pillamos algo. De cualquier forma, ustedes lo están viendo. Corre súper fluido Free Fire Max. Aquí hay otro, Laila. Dije, ¿no? Ahí está. Eso quería. Vamos 2. Vamos 2. Vamos 2. Uno más y nos vamos. Ya se siente un poco caliente el dispositivo, así que... Acabando esta partida, vamos a empezar a medir... No hay nadie por acá. No hay nadie, no hay nadie. A ver... A los 11 minutos lo paramos. Pero está bueno, ¿eh? Está corriendo todo muy fluido, muy bueno. Se está cerrando la zona segura, ¿no? Vamos a ir. Con qué voz. Ahí está. Eso quería. Eso quería. Eso. Uy, está armadísimo este camba. Armadísimo. Bien, señores. 11 minutos. Entremos a la zona segura. Para que no nos mate. Y ahorita mismo medimos la temperatura. Yes. Ahora sí estamos dentro, ¿no? Sí, ya estamos dentro. Ahora mismo medimos la temperatura de este dispositivo. Así que... Mojamos el lente ahí para que se note. Veamos nuestra cámara termográfica. 39 grados. Les dije que ya se sentía caliente, pero no, no ha pasado. Está calibrando. 41.6. 41.6. No está tan mal, ¿eh? 41.6. Ha calentado, pero no tanto. Aquí. Sigo aquí, ¿no? No hay nadie por acá, ¿no? Creo que no. Ok. Bueno, señores. Nos salimos acá del juego. Y ahora nos toca... A ver. Cerrémoslo de cualquier forma. Call of Duty. Sí, claro que sí. Jugemos Call of Duty y veamos cómo lo corre en este Honor X8. Bueno, aquí estamos en el lobby. Vamos a la ruedita de acá. Sonido y gráficos. Y esa configuración es la mejor que podemos tener. Calidad gráfica muy alto y los cuadros por segundo en media. Porque si lo ponemos cuadro por segundo en alto, nos baja la calidad gráfica en baja. Entonces, mejor muy alto. Porque miren, así. Totalmente. Calidad gráfica muy alto y cuadro por segundo en media. Listo. Empecemos una partida. Ok, aquí estamos en una partida de Call of Duty Mobile. Se ven muy bien los gráficos. Hay que reconocer a priori. Aún no nos hemos pillado con nadie. Está súper fluido, ¿eh? Mega fluido, diría yo. Pero, che, ¿dónde están los enemigos? Aquí, ahí. No salieron, che. Ah, y ese por dónde salió. Ah, ya. Ya sé que había salido. Aquí, ahí. Nada, tampoco. ¿Y qué? Estamos paseando al dope. No, creo que estamos dando vuelta al dope, ¿no? Y no hemos pillado a nadie. Allí, creo que está la acción. Perdón, si se escucha el perro ladrar, ya no puedo hacer nada. Ahí, 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 ahí. También están andando por arriba. Aquí, aquí, aquí. ¡Mierde! Bueno, por lo menos matamos a uno. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Sin parar, sin parar. Aparecieron más nada por detrás de mí, ¿no? Besitebo. Todo fluido, todo fluido, todo muy bien. Sigamos por acá. ¿De dónde me mató? Allá atrás. Qué barbaridad. De atrás me mató. Ajá, ajá, ajá. Sigamos por acá. Sigamos por acá. ¿Dónde hay acción? ¿Dónde hay acción? Que ya va 18 minutos y tenemos que salir. Aquí, este último. Bien. Sigamos. 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 Aquí hay otro. Bien. No lo maté yo, pero... Granada. Granada. Vamos, sigamos para adelante. Uno más matamos y nos vamos. Uno más matamos y nos vamos. Ahí está. ¿Por aquí hay gente? No, pero... Ah, ya, sí, ya lo veo. Bien. Ay, 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 acá atrás. Acá atrás. Ja, 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 ja. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Bien. 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 Ja, ja, ja. Esa estuvo buena. Bueno, señores, 19 minutos. Hora de salir. Y ahora nos toca probar PUC New State. Así que, bueno, vamos. De una vez probemos este juego. Bien, aquí estamos en el lobby. Igual, veamos como siempre el tema de los gráficos alcanzados. Podemos alcanzar tasa de fotogramas extremo. Calidad gráfica alta. Porque si lo ponemos en ultra, mejor ahí justamente. Y listo. Eso lo podemos alcanzar. Así que comencemos una partidita aquí para que veamos cómo lo corre. PUC New State en este X8 de honor. Bien, aquí ya estamos bajando en lo que es el mapa de PUC New State. Aquí, pues, el mapa es grande. Así que no sé si logre pillar gente. Pero vamos a estar hasta los 24. Bueno, un minuto más. Hasta los 25 minutos vamos a estar. Ya tenemos arma. Al menos. Lo que podemos decir es que se ve bien. Los gráficos bien detallados. Fluido está. Sí que está fluido. Ahora lo siento. Más calientito quizás. Así que continuando. Vamos a seguir midiendo la temperatura. Pero bueno. Es lo que se puede decir. Acerca de aquí de PUC New State. Es muy complicado pillar gente, ¿no? Pero ahora sí tenemos solo un minuto y medio para probar. Así que bueno. Está difícil que pillemos gente. Pero ya. Ahora vamos a ver. Ah, miren. Los gráficos están buenos, ¿eh? El mapa tiene bastantes detalles. Vengan. Alguien por aquí. Yuhu. Nadie. No, es que es complicado pillar gente. Muy complicado. Bueno. Nos subimos a esta colinita más. Ya si no pillamos ni modo, pues ya. ¿Qué se puede hacer? Alguien hay por aquí. ¿Qué? No. Nada de nada. Nadas de nadas. Bueno, señores. Ni modo. Midamos la temperatura. Llegamos a 41.6 de pico. Si se acuerdan. Y vamos a volver a medir ahora. Ahí está. 41.2. Está por ahí. No ha subido más. No ha subido más. Así que bueno. Ahí está. No ha subido de 41 grados. Eso está bueno. No está calentando bastante. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Eso quería. Eso quería. Ah. Me están dando. Me están dando. ¿Dónde está? Ah, ya está. En light. Sin querer pillamos. Y este estaba lleningo, ¿no? Mira, de todo tenía. Ya está muy armadingo. La cuestión es que ese casi nos mata. Nos tiró unos dos balazos certeros. Pero bueno. Ajá. Bueno, ya. Difícil pillar. Ya estamos casi en 26 minutos. Así que nos salimos. Y nos vamos con Genshin Impact. Para después darle campo a lo que es el emulador. Pero ahora sí. Genshin Impact nos toca. Y corramos este juego. Perfecto. Aquí estamos ya en Genshin Impact. Para ver cómo lo corre. Bueno. Un poquito le cuesta, ¿no? Pero con estos gráficos. Que me imagino son gráficos bajos. Ahorita lo vamos a comprobar. Está corriendo fluido. Jugable. Al menos sí jugable. Tal cual como lo ven. A ver si pillamos algunos monos para pelearnos. Aquí saben haber monos. Donde hay estas fogatas. Pero. No he visto ningún mono. Aquí hay mona light. Jejeje. Uy. Le cuesta, ¿eh? Uy. Bravo el mono. Le cuesta un poco. Ya. ¿Y el otro? ¿Lo maté al otro? No me acuerdo. Pero que estaban cubriendo acá. No sé qué estaban cubriendo. Ya. Bueno. Bueno señores. A ver. Veamos los gráficos. Ya estamos llegando igual a 29 minutos. Así que veamos los gráficos que ha corrido este dispositivo. Baja. Obviamente. Resolución baja. Efectos visuales bajo. Los cuadros por segundo en 30. Así tal cual. Vio Genshin Impact. En lo que es. Este Honor X8. Así que. Salgamos señores. Rápidamente. A que no nos pise el tiempo. Ya que son solo 30 minutos de prueba. Y probemos lo que es. El emulador de Playstation portátil. En lo que es. Este. Ahí está. Tekensei. En lo que es este Honor X8. Vamos a jugar rápidamente. Rápido. Una pelea. Para acá. Modo arcade. Biencísima. Ahí está. Ya está empezando. Un minuto. Vamos a probar este juego. Porque igual ya está completando los 30. Ahí está. Perfecto. No me tiró ni uno. Round 2. Fight. Mirá eso. Ay. Me dio uno. No va a ser perfecto. Porque ya me dio. Uuu. 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 Buena. 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 Ya. Knockout. Ajá. You win. Perfecto. Fase 2. A ver. Acabemos con esta. Y ya terminamos las pruebas. Vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Uuu. Uuu. Que buena. Que buen golpe. Buena. 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 Bien. Bien tirado el golpe. Bueno. Vamos. Round 2. Y listo. Ya. Con esa. Uuu. Perfecto. Uuu. Ya está. Knockout. 31 minutos de prueba. Vamos a ver cuánto dreno de batería. Veamos. Comprobemos. 7% dreno de batería este Honor X8. A ver. Un poquito exagerado. No diría exagerado. Porque tomen en cuenta que este móvil solo tiene 4000 mAh de batería. Entonces. 30% dividido. 7% 428 minutos dividido 60. 7 horas de pantalla nos daría tranquilamente lo que es este Honor X8. O sea que. Está bien considerando que solo tiene 4000 mAh de batería. Así que. Esa es la experiencia que puedo decirles que he tenido con este X8 corriendo estos juegos. ¿Cómo lo han corrido los juegos? Prácticamente todo bien. Todo fluido. Excepto Genshin Impact que le costó un poco. Pero también es entendible considerando que es un móvil de gama media. En el tema del calentamiento creo que es donde más ha resaltado. Ya que solo ha llegado a temperaturas de 41 grados. Y eso está bueno. Eso está bueno. Ahí está calibrando. Ven ya. Incluso hasta en 37 grados ya está ahorita. O sea. No calentó nunca exageradamente. 41 grados es una temperatura considerable. Considerable. No es muy caliente. Así que está bueno. Está bueno por parte del Honor X8. En general. Una experiencia positiva. Considerando que el móvil tampoco es caro. Es un móvil con un precio accesible. 1550 bolivianos. 222 dólares. Está bien. Por todo lo que estamos pagando. Cualquier duda, consulta o comentario. Aquí abajito me lo dejan saber. Mi nombre es Alejandro Felipe. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!